...con Diana de tenis... ...no sé hacia dónde marchar ahora... ...porque, como bien recordaba Álvaro... ...estamos ya adentrándonos... ...en la tierra batida... ...en este caso, en Europa... ...pues una gran cita en cuanto a... ...ahora me llaman Roland Garros... ...pero en Dazolche iremos a estudiar... ...creo que he visto por ahí... ...también en una ciudad francesa... ...habrá tiempo a hablar de pintura... ...pero muchos de ellos... ...acabrán viajando hacia Europa... ...porque los torneos... ...no sé...